Caiga quien caiga se hizo presente en un importante hotel céntrico para asistir a la conferencia de prensa de Stevie Wonder en su primera visita a la Argentina. Tuvimos un contacto con él y hasta nos tomamos el atrevimiento de sugerirle su próximo hit. ¿Querés saber de qué se trata? Miralo en esta nota de SQC. Ahora sí está ingresando Stevie Wonder a este salón donde va a realizar la conferencia. Bien alimentado, se lo ve claramente, sin bigote. Vamos a esperar y ver si podemos hacerle una preguntita a los SQC. Martina Sotopose de SQC. Hi Stevie, first of all we are so glad that you are here, we love your music. But we were thinking that with technology nowadays, maybe you should or you could update some of your classics. For example, instead of I just call to say I love you, I just text you to say I love you. Let's write it together, come on. I just text to say I love you. Text me back. Ahí tuvimos entonces una improvisación a cargo del gran Stevie Wonder. ¿Qué te decía? ¿Qué se pasa? Ahí lo tenemos al gran Stevie Wonder tocando la armónica. Para los pocos que estamos aquí presentes en la conferencia, escuchémoslo. Quiero que mientras tanto visualicen a nuestro productor. Emocionado está nuestro productor y todos aquí presentes con esta pequeña improvisación que tuvimos de Stevie Wonder en exclusiva para los pocos que estamos aquí en esta conferencia de prensa. Ahí se acerca Stevie, se retira. Stevie, if you recorded the next song, please remember me, ¿ok? Or make sure we can reach you. Thank you so much. It was a pleasure. Ay, me muero, le di la mano. ¿Cómo sentiste este mano a mano con Stevie Wonder? ¿Estás acostumbrado? No. ¿Hoy acá, qué estabas, como fan? Claro, un fan. Yo lo quería, cualquier cosa. Lo quería, quería llevarlo, sentarlo en la silla, levantarlo. Ojo, Guilefi, no seas un grupo. Saludos a Betty, ¿eh? A Betty, pero ojo, no seas un groupie de Stevie Wonder, ¿no? Las ganas no me faltan, ¿eh? ¿Qué te dice? Bueno, conversar. Si me pudiera dar un poco de ese talento. Un Ivory Ivory, ¿no? Un poco de ese talento, un poquito. Y acá a la distancia lo vemos a Dante Spinetta choluleando, mostrando las fotos que se sacó con Stevie Wonder. Perdón, pero te veo, nunca jamás lo vi a Dante Spinetta choluleando, mostrando la foto del celular. Era una imagen que tenía que captar, chicos. A ver, Stevie es, para mí es, es lo máximo, es lo máximo de lo máximo. Es tipo, viene Stevie, Prince, Lennon, carás, pero Stevie está arriba de todo. Quiero felicitarlos ante todo, que están recientemente casados. Me pregunto, ¿la noche de boda la musicalizaron con Stevie Wonder de repente? Stevie Wonder suena absolutamente casi todos los días en nuestra casa. ¿Cómo es Dante como fan? Digo, ¿se sabe esos fans nerd que se sabe la duración de los temas, el estudioso, o el que lo siente más con el corazón y el sentimiento? No, lo siente con el corazón, el sentimiento y también lo usa como influencia. Es una experiencia que te eleva musicalmente. Este tipo tiene una voz que espiritualmente está en otro nivel. Me alegro mucho saludarlos en esta ocasión. Felicidades nuevamente por el casamiento y, bueno, por haber conocido a tu ídolo. Sí, re groso, increíble. Así que hoy me va a costar dormir, de verdad. Bueno, Luz, cansalo un poquito antes, por lo tanto. Y bueno, es mi tarea.